Y como se tenía previsto en horas de la mañana de este jueves 16 de mayo, se llevó a cabo la ceremonia de inauguración de la nueva estación de policía para nuestro municipio de San Gil, una obra que busca brindarle mayor seguridad a la capital turística de Santander, además de aportarle bienestar tanto al cuerpo policial como a la misma comunidad, con unas instalaciones de alto nivel. En esta ocasión estuvieron como invitados especiales miembros de la Policía Nacional, la Gobernación de Santander, el primer mandatario de los angileños, entre otras personalidades que estuvieron presentes en este acto. Nos encontramos el día de hoy en nuestro municipio de San Gil, capital turística de Santander, en el marco de esta inauguración de estas instalaciones policiales, para beneficio primero de toda la comunidad. San Gil se merece unas instalaciones de policía adecuadas, dignas, en este caso los policías van a estar habitando las mismas en condiciones dignas y obviamente van a prestar un servicio adecuado a nuestra comunidad. Eso es lo que se busca con esta inversión, primero que el talento humano, nuestros policías se sientan conformes en su trabajo, que se sientan más tranquilos y que el bienestar aumente para ellos, para generarle unos mejores resultados y una atención a la comunidad, pero también ofrecerle estas instalaciones a toda la comunidad, para que cuando se acerque y solicite nuestros servicios, tenga una mejor oficina donde pueda ser atendido y realmente suplir muchas necesidades que necesita de parte de la Policía Nacional a toda nuestra comunidad. En esta nueva estación se podrá encontrar a todas las especialidades de la policía en nuestro municipio. De esta manera se espera poder contribuir así a un trabajo mucho más conjunto y veraz. Aquí tenemos todas nuestras especialidades, desde acá vamos a trabajar todo el tema de investigación criminal, todo el tema de inteligencia, nuestros carabineros, policía de tránsito y transporte, vamos a tener infancia, adolescencia, turismo, vamos a tener también el personal de ambiental y por supuesto el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes para brindarle una oportuna atención a la comunidad. Vamos a tener también nuestro sistema de 1, 2, 3, nuestras cámaras de vigilancia siempre monitoreadas, de una forma que podamos actuar de inmediato ante el requerimiento de la comunidad. Es importante resaltar que esta obra se debe en gran parte a la gestión e inversión de la Administración Municipal y la Gobernación de Santander, con el propósito de generar un ambiente más seguro en las calles y los hogares de la familia sanjileña. Muy contentos los sanjileños, muy contenta la Policía Nacional, hoy realizamos la ceremonia de inauguración de la estación de policía, distrito del municipio de San Gil, la estación de policía de San Gil, esa que durante muchos años se había reclamado y esa que hoy se le entrega a la comunidad, hoy se le entrega a la institución, agradecer el esfuerzo de la Policía Nacional, de la Administración Municipal, del Gobierno Departamental. Realmente aquí nosotros en este proyecto articulamos muchos esfuerzos. Fue una obra que alcanzó una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos, el 15% que aporta el municipio, el 85% el Ministerio del Interior, a través de FONADE, quien fue quien realizó la licitación, la adjudicación y la contratación de esta obra. Igualmente la dotación que estuvo a cargo de la Policía Nacional, hoy agradecimientos al doctor Didier Tavera, agradecimientos a mi general Vázquez por su compromiso, a mi coronel también, comandante del departamento, quienes han realizado un trabajo articulado y con esto que busca potencializar aún más y fortalecer aún más la seguridad en San Gil y en la región. Esto hace parte también de generarle confianza a la comunidad, de que hay una institución cada vez más robusta, una institución que se actualiza, que es más moderna, pero que también quiere generar esa confianza de acercamiento a la comunidad, que a través de los mismos encuentros comunitarios que se realizan, pues conozcan cuáles son las ventajas, cuáles son los servicios que se prestan acá y que la Policía Nacional siempre estará presta para atender cualquier situación que se presente, garantizar la convivencia y garantizar la seguridad. San Gil, al ser la capital turística de Santander, necesita de ser comprometida con la seguridad de sus visitantes y este es un paso importante en ese camino de generar confianza a los viajeros. Esta gran obra cobra especial significado porque el turista busca seguridad, el turista quiere tener tranquilidad. Si después de llegar a un municipio, de haber tenido la posibilidad de llegar vía aérea o terrestre, lo que quiere garantizar es que si por alguna ocasión de su viaje o para la misma ciudadanía tiene un accidente, tengan a dónde acudir a esa atención, pero que también necesitan saber que pueden hacer un turismo con tranquilidad, que puedan desplazarse, que puedan caminar y qué mejor que ofertarles una estación de policía para nuestro distrito, para la ciudad de San Gil, con las amenidades y con las condiciones que tiene para atender al ciudadano, para poder albergar a la comunidad que tenga alguna inquietud frente a la seguridad del distrito, de la ciudad y por eso estamos aquí hoy respaldando la institucionalidad de nuestra policía, refrendando la seguridad, el compromiso de mantener la seguridad de nuestro departamento, pero sobre todo dándole ese espaldarazo a la capital turística del departamento de Santander.